De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé No puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristeza solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que habla de mí Ya te alejaste tú de mí y fue de llanto ese adiós Tus lágrimas guardé eran diamantes yo las vi Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Trasbalaban por mis mejillas unas amargas lágrimas Pensando en que ella no me quiere me puse a llorar Y en el fondo de mi llanto supe que él amaba tanto Mas fui recapacitando me dije no es para tanto Si yo sé que ella no me quiere que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas las que yo lloré Por ese cariño por ese cariño por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que yo lloré Lagrimillas tontas fueron sin querer Y ahí te va chiquitita Y échale sentimiento conmigo Si yo sé que ella no me quiere que me gano yo con llorar Solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar Solo unas lagrimillas tontas fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas Lagrimillas tontas las que yo lloré Lagrimillas tontas las que yo lloré Lagrimillas tontas las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas las que yo lloré Lagrimillas tontas las que yo lloré Lagrimillas tontas fueron sin querer Lagrimillas tontas las que yo lloré 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 Me pides tanto que te dé tu libertad Haz lo que quieras, cuanto quieras, con quien tú quieras, que más da Ya he comprendido que no quieres de mi vida nada ya El día que quieras puedes irte para que haces te esperar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte, que más te puedo desear Te quiero tanto, tanto, tanto que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres, que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, adiós mi amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra, la luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas Adiós yo le pido que vaya contigo Y abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo Y tu vida también es la mía No puedo mirarte maldigo Encuentra el llanto Tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo Tengo Temor a la vida Si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Adiós yo le pido que vaya contigo Y abrigue tu vida Si él sabe cuánto te amo Y tu vida también es la mía No puedo mirarte maldigo Entre el llanto Tan sola mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo Temor a la vida Si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar Mi tristeza Ya te vas Empacada en tus maletas Mi alegría te llevará Como te amo No había amado Ni amaré Poquitito más que nada Sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidarás Si me olvidas Si no vuelves Viendo ser En tinieblas Para siempre Viviré ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Tus maletas Mi alegría te llevará Mi alegría te llevará Mi alegría te llevará Como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidarás Si me olvidas Si me olvidas Si no vuelves Viviré Viviré Disculpa de mis palabras Eres mi querida amante Pero es que ya he llegado A una conclusión Ellos son los que me esperan Los que necesitan De mi protección Si descuido a mi familia La culpa de todo Nuestra relación No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa Y mis hijos Y por este juego Los puedo perder Discúlpame Te lo pido Pero entre nosotros Un adiós Tiene que haber Adiós, adiós Mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción De mi parte Adiós, adiós Mi amante Aunque he llegado A amarte Es mi deber de padre El que me obliga El que me obliga A dejarte Adiós, adiós Mi amante Consentimiento Montez No quisiera lastimarte Pero lo he pensado A lo que hemos llegado Ya no puede ser Tengo mi esposa Tengo mi esposa Y mis hijos Y por este juego Los puedo perder Discúlpame Te lo pido Pero entre nosotros Un adiós Tiene que haber Adiós, adiós Mi amante Tengo que abandonarte Ellos no se merecen Esta acción De mi parte Adiós, adiós Mi amante Aunque he llegado A amarte Es mi deber de padre El que me obliga A dejarte Adiós Adiós Mi amante Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo Soy osano Lástima que es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor Para decirle adiós Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Y ahora me ha quitado Es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor Para decirle adiós Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo Soy osano Lástima que es mi mujer Y como los czego Y no tengo el valor ¡Ini es mi mujer! Y no tengo el valor